El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Chiquitito malabén bomba Esta canción es para bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Lento, es el momento de bailarlo todo lento Deja que suba y que pase por tu cuerpo Agarra bien a tu pareja, no lo pienses Ponte loco, tú disfruta y mete el sentimiento Vamos lento pero vamos subiendo Despacito pero siempre contento Deja que la música suene que esta cumbia te tiene por qué El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Chiquititumba la ven bombar Esta canción es para bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco